¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha hecho? ¡Ay, yo qué bien! Dijo, por ahí trabajando. ¿Cómo estás? Ah, por aquí, dijo. Ya viéndolo miraba. Sí, es que no he estado, dijo. Aquí parece que son ratitos que vengo a la casa, dije, trabajando. No me mantengo casi. Sí, ya no lo había visto y hacía falta verlo por este lado ya. ¿Crees que hago falta que me vea? Al menos a mí sí. Bueno, a mí también, pero como siempre uno sale a trabajar, y allí no hay tal vez. Sí, tienes razón. No, pero usted ahora, ya no trabaja y hace ahora, tiene ya como salir adelante. Ah, pero como pide, acuérdese que en que uno tenga, hay que trabajar. Porque si no trabaja uno, nunca llega a tener más. No que va uno solo trabaja con el dinero. Sí, y como si yo, con lo de sus negocios, con lo que estaba haciendo, de que iba a arreglar. Ah, ¿sí que? Ah, en eso estoy ahorita. Sí. Y ya pensó ya lo que le dije, de que si quería que le ayudara, o no dejar que le ayude siempre en su negocio. Lo tengo más adelante. ¿Todavía está pensando? Yo ya acabo en tiempo, entonces, no pensando todavía lo que me iba a hacer. No, no, todavía lo que me iba a hacer. más adelantito. Porque como ahorita me he metido a trabajar, a realizar, luego de que es nomillo, ¿verdad? Pero, estamos hablando de agricultura, de agricultura. Ya voy a dejar de por un lado ya pensar en algo más diferente. Ya. Ahora ya es. Pues sí, puede pensar diferente, pero recuerde de que uno está acostumbrado a la agricultura. y entonces dice que uno hay que ver un poquito de maíz para entrarlo a la casa Usted ya no necesita eso ya usted no puede comprar, pues si ahora usted ya es alguien que tiene su facilidad pero como recuerde que en que uno tenga un poquito siempre hay que trabajar Usted no tiene un poquito, pero usted tiene bastante de salida del agua pero como recuerde que en que uno tenga un poquito, uno siempre no va de lo mismo solo sacar y sacar y comprar, no, hay que entrar también hay que trabajar uno y entonces yo en eso dije que vengo viendo de ver si vaya, como usted me dice tengo pero como tengo que trabajar en la agricultura que le hice, llevo un poquito a mí pues si, pero como le digo, usted se viene a pensar en algo diferente, no sé, como buscar otro rumbo ya dejas de maltratarse tanto pero como recuerde que ya acostumbré de nosotros ya es así de trabajar que yo ya me acostumbré a andar trabajando pero imagínese usted maltratando, o sea, están... la gente pudiendo estar en su casita descalzando no le hallo, no le hallo estar en la casa acostumbre, sí, me voy a concentrar siempre pero yo no le hallo, y yo digo que ya no le voy a dar nunca nunca le voy a dar así de que estar en la casa, solo a maquiándome o sea, no, siempre yo, mira, hace falta ir a trabajar en algo usted inspecciona otra cosa pero ya ves, tal vez al tiempo que no sea tanto trabajo, se va a maltratar demasiado tal vez al tiempo, digo yo, si dice que tal vez uno va acostumbrando, o sea, ahorita no me acostumbo porque sí, que de esta hora que llego a la casa, si yo... no, 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 es mejor irme con la misa no, hombre, vaya a descansar, mejor vaya a acostarse en su maquita vaya a relajarse he venido aquí, dijo, a comprar, dijo, y... y dijo, con la casa mmm, está bueno, entonces ya pues sí, por eso le digo, yo que el día no sé si se acuerda que hasta lo que así me ayuda ahí para echarle la mano con sus negocios pues sí, pero como fíjense que así como de alta altura, lo voy a ir así, ¿verdad? tomando el mismo nivel pero como uno se sobra en paz un poquito entonces uno va, verdad, con gente que a uno le... no, pero que no tiene nada que ver, si uno puede ayudar, no importa o sea, el nivel económico ni nada de ellos que uno va, de altos niveles, ma para ayudarle, yo le puedo ayudar, o sea, que tal vez no tenga el dinero que usted tiene o si importa la voluntad que no tiene que ayudarle no, así es, digo, pero... pues sí, uno eso va viendo ahorita, ¿verdad? no es ni por nada que yo le diga, mire, cariño, no te platico, soy lo mismo ha cambiado bastante, de hecho, es como un poquito más de un año, no sé desde que el día que estuvimos hablando usted ha hecho bien diferente pero no, soy lo mismo no, ha cambiado bastante, no es eso como se dice, es diferente pero no, sí ya no es igual, ya todo, se ha cambiado bastante no creo, porque yo soy lo mismo, mire aquí, caminando hasta calle pues bien, eso sí, tienes razón, pero como le digo, este ya conmigo, siempre ha cambiado bastante conmigo, se siente algo raro porque siempre intento hablarle, acercarme a usted, usted siempre se anda alejando pero no, porque fíjese que vaya, déjese de decirme, fíjese que yo vaya, ahorita pienso más en negocios en negocios en negocios pues sí, pero yo puedo hacer negocios también yo le puedo echar la banda con su negocio o tal vez usted pero como le digo, vamos del mismo nivel vamos a hacer el negocio es que ahí no tiene que ver, yo ya que le voy a ayudar o sea que voy a, pues que no tengo también su posición económica, pero sí le puedo ayudar pero eso sí dice que lo podemos hacer tal vez más adelante porque ahorita, no pienso todavía si es que se ha hecho bien, ya conmigo ahora se porta bien diferente, no sé por qué se ha hecho así dice que no, dice que no soy diferente porque yo voy a platicar, platico con cualquiera vea como sea vea, vea, vea bajito, vea alto ha cambiado bastante imagínese de que pasó lo de su dinero, pues eso así bien diferente conmigo porque yo, mi pensamiento es ya de una empresa, algo así vaya, le puedo echar la mano en su empresa y entonces por eso que voy a decir y entonces como dice, acuérdese que hablamos de empresas así y vamos de alta altura usted a lo que se pone es acuérdese a usted que uno le ayude, que le eche la mano en su negocio pero como recuerde que uno así va porque como de negocio va poco a poco cuando le acorda uno está alto pues sí, pero imagínese, tal vez en que menos usted piensa le puede ayudar y usted despreciando la oportunidad ahí lo vamos a ir pensando porque ahorita o usted lo veo bien así bien diferente, bien distante conmigo no creo porque, pues yo siento que soy lo mismo porque uno hay que ser igual pero no lo es, yo he sentido el cambio que usted tiene hacia mi porque recuerde que en que uno tenga dinero en que uno tenga dinero uno con cualquiera es lo mismo ¿y por qué me ha cambiado entonces? no he cambiado, yo soy lo mismo no, no es lo mismo la amistad con ustedes somos amigos le noté que usted está cambiando conmigo porque de amigos, fíjese que yo tengo amigas amigos y soy lo mismo ah pues sí, pero es que usted ya va por otro lado yo no le refería a eso yo lo quiero a ustedes, no sé de diferente manera y usted ya va por otro lado pero como recuerde vaya ponga una por ella que encontre a René le voy a decir así que él es muy mi amiga yo platico y todo pues sí, pero René es hombre y vos es diferente las cosas diferentes no, eso sí es pero allí hasta ahorita voy a pensar tanto está pensando en las cosas porque al pensar yo le digo a ustedes algún día tal vez los encontramos o la voy a buscar su casa no sé y entonces allí podemos ay si siempre los encontramos se aporta así conmigo de distante como vamos a poder acelerar y como instante es que usted pongamos que usted como que me indica así verdad? que yo tengo dinero y la estoy ignorando es que eso está haciendo y no eso está haciendo conmigo está alejando de mí no sé si es verdad que tiene ahí su dinerito pero no también pero tiene que ser así no es que yo soy el mismo estoy en distancia trabajando conmigo ¿por qué está portando así? no usted es que no ha cambiado pero conmigo sí está cambiando no he cambiado es que soy lo mismo desde la vez pasada que lo encontré como le digo usted se portó así bien diferente conmigo pues está de acercarme y usted se fijaba no hay que lo mismo vaya porque fíjese que si no usted irá platicando con usted imagínese de dónde va allá la haber ignorado ahí solo a salud caro o a dios le haber dicho así no pero imagínese mira pues si como que saber qué le voy a hacer no hay como poder decir que uno siempre hace movimiento ya pero no estamos pero de dónde estamos ya estábamos viendo allá como que yo ando de mi fuera no tampoco usted es que yo ignoro me ignoro a usted para platicar y no si lo está haciendo desde dónde estábamos allá estábamos platicando ya estábamos allá no pero porque uno medio se recula así ya no está uno solo parado no pero no sea así porque o sea yo no le he hecho nada para que usted se repose así conmigo no tampoco ni porque yo soy lo mismo porque a donde quiera no conmigo no es igual sabe como era así que yo le hubiera hecho salud o adiós me hubiera pago me hubiera ignorado que me hubiera pago para de un solo y mire aquí estoy platicando con usted pues si pero está hablando conmigo pero entre más me acerco usted más se aleja no crea yo por qué aquí voy a ir no puedo estar solo a un solo puesto así porque siempre uno porque no es de tuya uno de los pies siquiera sigamos caminando para allá para seguir platicando porque la veo un poco incómoda y así es pues si porque fíjese que yo soy lo mismo allí dijo y pues si usted que hace no porque siempre que me busco acercado hago un trueno es que yo ni moro no hago nada eso bien por la linda hola 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 calvo bien calmesito y ustedes que nos han juntado un poquito en la learnedon todo es bien combinado lo peor pero aquí y para abajo porque se han puesto de acuerdo ¿se han puesto de acuerdo? es que es cierto que ella venía saliendo de la tienda y cuando ella venía blanca bien combinado es una pequeña combinación una pequeña combinación ajá porque ella anda blanco y yo solo se entró blanco claro que tiene plata y tiene caramelo un poquito bien bueno pues nosotros ya estamos compartiendo lo que es parte de nuestra alegría y eso yo ando crucioso los queríamos invitar a donde? a nuestra boda yo no lo quería saber se va a pasar si de que parte? yo me acordaba que cae si ya me voy a casar pues le voy a entrar yo la dejame y usted la leo mire dice bienvenidos a nuestra boda mire mire de parte de Diana Emiletti José Roberto para Don Carmelito y sus esposas lugar por el puente la hora a las 3 pm como nosotros sabemos si usted tiene aquí a dos señoronas pues que me suena de la y algo me quedo asustado le hemos echado en cuenta yo algo me asusten y si hay otra por que hagan 3 algo me asusten ustedes ya son usted cariño de que usted me dijo y yo me llevo y yo quedo viendo los platos no cojo es que padre es como si le dábamos la invitación a vos y le dábamos a la 9000 no es lo mismo usted es el del billuyo ahí vamos no tiene no tiene si yo se que él es el de la primera plata entonces para comprar regalos para él y para la 9000 para la otra porque se puede le alcanza pues entonces los vamos a ir yendo si los vamos a ir yendo ya se van tan rápido si tenemos que ir a buscar los demás y está bueno ah pues está bueno dijo de casualidad que los encontramos va con Chapito entonces gracias oye ahí los encontramos que le pasa bien por ahí van a llegar dijo ya les dieron la invitación si vamos a ver si vamos está bueno de ir pero lo bien que Chapito va y Dianita no los dejó atrás va nos tomaron el cuento para eso a sus esposas y no lo hacen de menos a uno va esto e igual verdad que todo pues mire este yo le quería decir algo pero este por eso es que todo lo quería ver si pero quisiera que fuera no sé un lugar más privado me dice usted mire este sabe parte más privada que puede ser allá por el río por mando una vez si es que allí es algo es privado dijo puedo platicar lo que usted me quiera decir por eso lo que te decía por eso que yo le conocí algo no sé un poquito más privado algo importante no sé si se puede pues bien fíjese podemos platicar allí en esa parte como recuerden que para platicar así en lo privado es mejor que platicar así sí pues sí porque cualquier gente lo puede ver a uno lo ve y lo van a pensar pueden pensar mal sí pueden pensar mal por eso es que yo le decía que si podíamos ir a un lugar más privado aunque estuvieran más solos para poder hablar ajá pero bien fíjese que podemos ir ahí podemos platicar ya creo que usted ya ha pasado por allí dijo y platicamos sí ya ha pasado por ahí ya más o menos siempre lo que nos está diciendo ya sabe ya que tengo fiesta en la mano la invitación del muchacho y usted con su esposa viene a la luz sí con ella ajá porque puede ir con conmigo no sé si se pudiera mire podemos ir ya que no se enojan en ella si no hay como acuérdense que es por amistad sí podemos ir podemos ir podemos ir juntos a comprar el regalo también no sé si te parecen la idea a mí me parece la idea podemos ir ajá ya van las vamos cuatro echándome cuenta yo no pero es que se llama no pero si vamos a nosotros dos solitas a comprar los regalos pero como si van a ella ya no va a ser pues es igual bien es lo mismo fíjese es igual no hombre así pues no yo quiero que vayamos a nosotros dos solitas nada más a comprar los regalos pues podemos ir podemos ir primero con ella y después vamos nosotros en segundo lugar no está dejando un viaje no o vamos a otro primero pues sí sí todavía podemos ir otro primero y así después pues si le queda este tiempo puede ir con ella ajá podemos ir en el mismo día casi vamos a ir así verdad? sí puede ser también podemos ir temprano nosotros y en la tarde con ella podemos ir a ver nos regalcan algo para ir diferente muy diferente ya ajá ajá pero podemos ir entonces ajá por eso le digo hay que ponernos de acuerdo que a qué hora y a qué día ajá a qué día porque el día hay que saber uno y a qué hora va a juntarse ajá entonces si quiero vamos vamos más este más privado ajá no 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 no